Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Dashman y sí, yo sé que es súper raro que en este tipo de videos aparezca yo directamente con mi cara, pero es que vengo a explicarles que este video estaba planeado para salir días antes, sin embargo, me puse súper mal estos tres días, pero hoy amanecilla bien como si nada, entonces no sé qué está pasando, pero por esa razón no pude grabar este video cuando tocaba y por ende tampoco se subió, así que una disculpa, pero espero que les guste este video. Bueno, pues ya escucharon al Dashman flojo del pasado, así que por qué no comenzamos de lleno con este nuevo video de la Morphine Henshin Greed, la serie a la que cada vez que digo su nombre se lo cambio, y también es la serie donde les digo todo sobre algún o algunos personajes tanto de la franquicia del Super Sentai como de Power Rangers, así que si tienen algún personaje favorito del que quieren que yo hable, déjenmelo aquí abajo en los comentarios, y el que tenga mayor número de likes o el que más me agrade a mí en lo particular, será del que hable en el próximo video de esta serie. El personaje del que toca hablar el día de hoy es mi personaje favorito del Super Sentai junto con todo su plan, que muchísimas gracias por haberme lo sugerido en los comentarios. Así que aquí les va todo sobre quién es el emperador de la oscuridad Zeta. Sí, después les explico por qué le digo Zeta. Este villano tiene su primera aparición en la estación número 11 de Tokyo Year. Estación es como se le llama a los capítulos en esta serie, ¿ok? Aunque otros personajes ya lo han mencionado, pues se supone que Lady Grita, otra de las villanas, está comprometida forzosamente en matrimonio con él. Y en todos estos episodios se la pasan preparándola para cuando el emperador llegue a la terminal castillo, que es la base de los villanos de esta serie. Lo que más me enamora de Zeta es que es un villano súper contradictorio. Sobre todo en su primera aparición me hizo reír muchísimo porque lo vemos por primera vez en un parque de diversiones en el que están los Tokyo Year y lleva en su mano un globo plateado en forma de estrella con brillitos. Y sí, esa era la pista de personaje que les dejé en la comunidad. Y solo uno de ustedes lo adivinó, así que felicidades te ganaste la aparición en este vídeo. Pero esto del globo no es nada más para hacer reír. Se supone que aunque sea el emperador de la oscuridad y que se supone que debe velar por el bien de su gente, para quien es la luz y todo lo brillante es tóxico, por alguna razón que ni siquiera él sabe, se siente atraído a todas las cosas que brillan, tanto literal como metafóricamente. Llegan Madame Noir y Baronero para llevarse a su emperador al castillo, que se había debilitado por haber pasado tanto tiempo fuera de la oscuridad. Esto obviamente sorprende a los Tokyo Year, sobre todo a Wright. Y cuando Zeta se le acerca para decirle que ve algo especial en él que no sabe qué es, Wright siente escalofríos, por alguna razón que también desconoce. Y ya una vez en su castillo, el emperador Zeta empieza a decorarlo con cosas brillantes como luces y bolas disco. Creo que este es el vídeo en donde menos seriedad tengo, pero es que me encanta. Aún sabiendo que esto debilita a su gente, así que se pone a buscar la razón de por qué le atrae todo el brillo. Y descubre que uno de sus villanos, que se llama Saram, pudo escapar de la línea sombra o de la shadow line y encontrar una forma de brillar, y de hecho brilla tanto que se convierte en el sexto Tokyo Year, Tokyo Rokugo. Así que Zeta se cuestiona cómo lo hizo, y como ahora Saram se cambió de nombre y se llama Akira Nijino, que en español significa brillo de arcoiris, Zeta piensa que fue justamente porque Saram vio un arcoiris. Y cuando él ve un arcoiris, intenta tomar su luz, pero la oscuridad lo consume. Y así es como llegamos a la gran boda entre Grita y el emperador Zeta. Al casarse, ella lo devora, pues el verdadero plan de su madre, Madame Noir, era que su hija se volviera la emperatriz de la shadow line, por lo que Grita pierde la cordura, hasta que en una de sus peleas contra los Tokyo Year, ella es derrotada, causando que Zeta pueda escapar de su cuerpo, literalmente destruyendo el cuerpo de Grita. Esto causa que la oscuridad que hay dentro del emperador crezca, haciéndolo tomar forzosamente su primera forma de monstruo. Sin embargo, Grita no desaparece por completo. Su espíritu, por así decirlo, se queda dentro del cuerpo de Zeta. Madame Noir se da cuenta de esto y que además la luz que emita el cuerpo de su hija dentro del emperador lo debilita y arma un plan para rescatar a su hija del cuerpo del emperador. Por otro lado, un segundo villano llamado el general Schwarz, que supuestamente fue asesinado por Zeta al intentar ayudar a Grita a escapar de él, también está maquinando un plan para derrocar a su líder, junto con Tokyo Rokugo, que volvió a retomar su papel como Saran. Ambos planes llegan a su culminación en el día de Navidad, pues se supone que esta época hace que la tierra y sus habitantes tengan muchísima luz, tanto externa como interna, lo que ocasiona que los poderes de la oscuridad se debiliten muchísimo, o sea que es la oportunidad perfecta para que estos dos villanos ataquen. Sin embargo, el plan de Schwarz termina fracasando y Zeta logra robar el Apple Schenger de Akira para infiltrarse en el tren de los Tokyujer utilizando el traje de Tokyo Rokugo. Pero mientras está ahí, Lady Grita logra tomar posesión de su cuerpo y le dice a los Tokyujer que no quiere ser separada de Zeta, ya que presiente que si lo hace algo malo podría pasar, tanto para la Shadowline como para los humanos. Sin embargo, su madre no lo sabe y cuando Zeta se pelea contra los Tokyujer y termina debilitado, esta separa el alma de su hija del cuerpo de Zeta. Lastimosamente, Zeta mata a Schwarz por intento de traición y también mata a Madame Noir de paso por haberle dicho que tal vez no es que él quisiera mantener a Grita dentro de su cuerpo, sino que quizá era porque no podía liberarse de ella, revelando que su hija tenía razón, ya que al ser separada del cuerpo del emperador, éste adquiere una segunda forma de monstruo, conocida como Zeta Shin. Shin en japonés puede significar verdad o verdadero, esto quiere decir que esta forma es la verdadera de Zeta y esto sucedió debido a que toda la oscuridad que estaba dentro del cuerpo de Zeta era suprimida por la luz que irradiaba el alma de Grita mientras estaba dentro de su cuerpo. Para el final de la serie, Zeta descubre que está obsesionado por la luz debido a que cuando sumergió en oscuridad al pueblo de Saburugahama, que es de donde provienen los Tokyujer, vio una luz entre toda esa oscuridad. Dicha luz es nada más y nada menos que Tokyu Ichigo, o sea Wright. Y al ver que Wright también había absorbido algo de oscuridad de él y al ver que él era el único que no podía obtener luz, decide ahora sí tomar su rol como el villano principal y sumir a toda la humanidad en la oscuridad, ya que si él no puede tener luz, nadie más puede tenerla. Grita tiene un plan para detener a Zeta, sin embargo Zeta no la escucha y aparentemente la asesina. Y siguiendo con su plan de sumir el mundo en la oscuridad, hace que el mundo de las sombras surja al mundo humano. Al final es detenido obviamente por todos los Tokyujer, pero tanto la marquesa Mork como el varonero deciden sacrificarse para brindarle su oscuridad a su emperador, haciendo que éste se vuelva todavía más poderoso, pero los Tokyujer también hacen lo propio y todos le dan sus poderes a Wright, que utilizando el Hyper Russia logra convertirse en Tokyo Rainbow y así logran debilitar a Zeta lo suficiente, pero no llegan a matarlo. Antes de ser derrotado Zeta ve un arco iris en el cielo, lo que da a entender que por fin obtuvo el brillo que tanto deseaba. En eso aparece Grita en uno de los trenes de la Shadow Line y se lleva al emperador y se alegra muchísimo de que su emperador por fin haya logrado obtener el brillo que tanto deseaba. A ver, voy a aclarar algo que seguramente se han estado preguntando todo el vídeo. ¿Por qué le llamo a este personaje Zeta? Cuando se supone que en japonés su nombre se pronuncia como Zeto y que además en algunas páginas de internet su nombre se escribe como Zeta, pues déjenme decirles que esas formas de llamar al personaje es tan mal. Esto no lo digo yo, lo confirmó en su cuenta de Twitter el mismísimo Kengo Okuchi. ¿Y quién es Kengo Okuchi? Es el actor que interpretó a este personaje. Esto debido a que en una entrevista de una revista en el año 2014, el nombre de este personaje fue escrito como Zeta, a lo que el actor tuiteó que realmente el nombre del emperador de la oscuridad no era Zeta, sino simplemente la letra Zeta. Pero sinceramente a mí no me sale orgánico decir esta letra en inglés, por lo que le llamo Zeta. Así que una vez aclarado esto, vamos con la segunda curiosidad. Zeta junto a la bruja Bandora, a quien ya le dediqué el primer vídeo de esta sección, que pueden ir a ver en la lista de reproducción que les dejo de esta serie en la I. Daimo de Kakuranger, Gaia de Boukenger, Long de Geki Ranger y Dograño de Lupinranger vs Pato Ranger. Forman parte de una pequeña lista de villanos principales que no mueren al final de su serie. Una de las cosas que me encanta de este personaje es que no es un villano convencional de la franquicia de Super Sentai, y es que es uno de los pocos villanos cuyo objetivo no es la dominación mundial o la destrucción del planeta, sino que simplemente quiere llenar el mundo de sombras para que su especie pueda sobrevivir. Esta es una curiosidad referente al nombre japonés del arma principal de este personaje que es la Killer Sword, que en japonés se pronuncia algo así como Kira Sodo, y es que la palabra Kira en japonés, además de ser la pronunciación de la palabra Killer en inglés, también es el sonido de la onomatopeya de las cosas que brillan, haciendo referencia a la obsesión de este personaje por el brillo. Zeta es también uno de los pocos villanos que han podido transformarse en un guerrero Sentai, al poder utilizar el Apple Shanger de Tokyu Rokugo, y ya que hablamos de Tokyu Rokugo, o sea de Akira Nijino, diagonal Saram, Zeta es junto a este último, y a un monstruo que se llama Coin Shadow, los únicos miembros de la Shadow Line que pueden cambiar a una forma humana. Ahora vamos con una curiosidad del Sentai que no es Sentai, o sea Akiba Ranger, uno de los villanos de esta serie, comparte el mismo nombre de Zeta, el Dr. Zeta. Y ya para finalizar, el traje de la forma de Zeta Shin aparece en el primer episodio de Lupin Ranger vs Pato Ranger, combinado con la cabeza de otro monstruo que fue parcialmente pintada para crear a un nuevo monstruo en esta serie. Bueno Krononautas, eso fue todo por el video de el día de hoy, espero que les haya gustado, ya saben que si es así pueden darle un like, suscríbanse al canal si les gusta este tipo de contenido, y también compártanlo con sus amigos, recuerden seguirme en mis redes sociales que están aquí abajo en la descripción, y dejarme sus comentarios que yo siempre intento leer y responderles a todos. Yo fui Dashven y nosotros nos conectamos en un próximo video.